LEGO Marvel Super Heroes tenía dos versiones y una de ellas me sacó de quicio por completo. Lanzado en el lejano 2013, este título llegó para distintas plataformas. En ese entonces vimos una colaboración esperada desde hace tiempo, un videojuego de Marvel con temática de LEGO. Cosa curiosa porque desde 2007 TT Games es propiedad de Warner Bros. y ya saben DC y esas barbaridades. Pero se dio este cruce en un juego que personalmente guardo con bastante cariño de mis tiempos de preparatoria. El juego me parece destacable ya que se lanzó en una etapa en la que Marvel como marca estaba ganando terreno con las películas pero todavía volteaban a ver a personajes como los X-Men y los Cuatro Fantásticos, sin ese pensamiento envidioso de omitirlos de alguna forma en proyectos futuros gracias al tema de los derechos cinematográficos. Es por eso que adoro LEGO Marvel. Sí, era innegable tener referencias directas al UCM, pero no están tan marcadas como yo recordaba. De partida debo decir que ambas versiones cuentan con la misma historia, incluso las cinemáticas, solo diferenciándose en cuestiones de gameplay. Tenemos al Doctor Doom y Loki uniéndose en un grupo selecto de villanos para poner de cabeza al universo Marvel. Todo por, como no, dominar al mundo. La historia, como es de esperar, no busca nada realmente dramático. Es para los pequeños de la casa y listo. El humor de LEGO está presente en todo momento. Nunca fui muy fan de que les agregaran voces. Me gustaba más ese detalle de que fueran mudos como en los clásicos de Star Wars o el primero de Batman. Tenía más personalidad el comunicarse con gestos y gruñidos. O al menos eso es lo que yo pienso. Tampoco ayudó mucho que me tocara jugarlo con el doblaje latino. Y este no era precisamente el de la mejor calidad. Aunque podía sacarte unas risas ver al buen Spider-Man decir Entremos directo en la materia. Separemos las dos versiones en consolas de sobremesa y portátiles. Platiquemos primero de estas últimas. Mismas que estaban disponibles para dispositivos móviles, Nintendo DS, 3DS y PC Vita. Diferenciándose, como no puede ser de otro modo, solo en el apartado gráfico. Lo cual me parece sorprendente para la DS. Ya que sostenía el juego tan bien como su hermano menor. Más sorprendente es porque estaba a poco tiempo de cumplir su ciclo de vida. Los usuarios experimentaron un port con texturas y detalles en personajes al mínimo. Pero todas las bondades del juego en otras plataformas portátiles. Lo cual para mí es sorprendente. Normalmente para este punto ya no le metían tanto presupuesto a estas versiones. Así que o hacían un port terrible o terminaba una versión injugable. No fue ninguna de las dos. Por su parte la de PS Vita y celulares contaba con mejores texturas y comodidad en los controles. Aunque nunca fui muy fan de que tenías que presionar la pantalla. Ya que pierdes un poco la precisión y sacrificas la vista del jugador en algunos sectores. Pero debe ser cosa de costumbre. Hablando de. Este juego da mucha importancia a la pantalla táctil. Llegando a ser un poco frustrante a la hora de hacer ataques especiales o golpear enemigos. Especialmente si lo pruebas en celulares. Ya que tus dedos te pueden impedir ver si el susodicho está por atacarte. La experiencia está en su mayoría simplificada. Pues debes perseguir a los villanos por distintos escenarios. Y derrotar a los enemigos que se te atraviesen constantemente. Como cualquier juego de Lego. La gracia está en destruir objetos en el escenario para librarte de obstáculos. Y si es necesario construir algo que te sirve para avanzar. Honestamente es una forma bastante descafeinada de probar esta experiencia. Con el único factor de rejugabilidad de cumplir con misiones secundarias para conseguir bloques. Que luego sirven para avanzar en la historia. Por supuesto el dinero está regado por todos lados. Y con él será posible conseguir a todos los personajes con suma facilidad. Aunque tendrás que invertir un poco de tiempo en esto. Con cada personaje podrás aprovechar sus habilidades. Pero siendo honesto no me gusta para nada la perspectiva de la cámara. No me deja ver los escenarios. Y estoy seguro de que pudieron apuntar algo un poco más lineal. Pero con mejor detalle. Al final esta es una versión muy diluida. Mantiene el encanto que uno esperaría de un título de Lego. Pero es claro que las limitaciones técnicas le duelen. Sigo pensando que la DPS Vita daba para muchísimo más. Pero supongo que querían adaptarlo para que entrara en la DPS sin problemas. Quién sabe. Ay, ¿dónde quedaron esas viejas glorias donde Lego Batman entraba en una portátil sin ningún problema? Personalmente no soy fan de este juego. Le guardo un poco de nostalgia pero no la suficiente como para recomendarlo por encima de la otra versión. Sé que es diferente pero nunca entendí por qué tenía el sobrenombre de Universo en Peligro. Es un juego que en medida de lo posible es suficiente pero se queda muy corto. Ahora, entrando en materia, hablemos de la versión potente. Misma que llegó para consolas de sobremesa. La Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, PS4, PC y hasta la Nintendo Switch. Vaya que te despistas y hasta entra en la tostadora de la cocina. No hay manera en la que escapes de este juego. Y ya te digo que es un verdadero clásico moderno. En términos generales no parece haber mucha diferencia. Niveles lineales, destrucción de objetos, misiones secundarias. La gracia no solo está en la perspectiva del juego que es mucho más cómoda. El verdadero plus en mi opinión es el mundo abierto. Que no puedo creer que me haya gastado tantas horas en su día. Tenemos toda Nueva York a nuestra disposición llena de referencias al Universo Marvel. Y puedes explorarla a fondo. Si has jugado un Lego antes, sabes que esto es la fórmula del éxito. Pues el escenario está repleto de secretos, personajes ocultos para desbloquear, vehículos en todas las modalidades imaginables y una gran variedad de formas para transportarte. Ya que cada personaje se mueve de una forma distinta. Spider-Man tiene acceso a su balanceo que ya con esto es más cómodo que el de muchos juegos por no decir que supera al de Marvel's Avengers. También puedes volar cómodamente como Iron Man, Thor y mucho más. Siempre adoré la atención al detalle en pequeñas cosas. Como que Venom puede hacerse grande o pequeño dependiendo de la situación. Puedes cambiar entre Peter y Spidey en cualquier momento. Es mágico, gente. Seguimos con mecánicas clásicas de los Lego. Puedes repetir las misiones, ahora con un personaje diferente con el que podrías abrir una puerta que antes era inaccesible. Para así conseguir un minikit, un bloque especial o salvar a Stan Lee. Que había varios. El vato se metía en pedos a cada rato. En pocas palabras, la ciudad está llena de cosas por hacer. Carreras, puzzles, puedes desatar el caos si así lo deseas. Ya ha envejecido bastante gráficamente, con mucha obviedad. Pero eso no le quita el encanto. Es verdad que muchos personajes se repiten en animaciones o habilidades. Pero a mí en lo personal no me termina de molestar. Ese será un problema que en la secuela en su momento ya se encargó de arreglar. Como cualquier juego de Lego que se respete, la rejugabilidad es prácticamente su marca. Gracias a esto podrás derrotar a los jefes de la historia con una alineación de superhéroes que a ti se te antoje. Incluso en modo cooperativo es una de las cosas que siempre me encantaron de estos juegos. Y un pequeño extra para un servidor. Me gusta la importancia que le dan a los villanos del arácnido. Al menos los más importantes están aquí y pueden hacer un montón de cosas estúpidas. Eso sí, misterio no vuela. Pues, ¿por qué no? Esta es una experiencia clásica del ego. Hay un montón de contenido y es imposible no perderte por horas desbloqueando todo lo que puedas. Es de los pocos títulos de esta franquicia que puedo decir que completé casi al 100%. Y digo casi porque según recuerdo me faltó encontrar a un mendigo Stan Lee. Es que ese tipo se metía en un montón de situaciones graciosas y raras. Saben, con lo que pasó hace poco con Akira Toriyama y este juego solo me hizo recordar en qué fácil era la vida antes. Solo conectabas la consola y te podías perder por horas en un mundo como este y nada más importaba. Solo completar el objetivo. Ya estamos viejos gente. Pero bueno, creo que está de más decir cuál versión me parece mejor. La de portátiles hizo lo que pudo con sus recursos. Pero está más que claro que la de sobremesa se esforzó muchísimo en entregar la experiencia definitiva para un fan de Marvel. Y todo mezclado con estos simpáticos muñecos. Sé que para muchos esa sería la secuela, pero en verdad, esta me marcó a mí. Y eso es todo, ¿qué quieren que les diga? Fácil está entre mis juegos favoritos basados en propiedades de la editorial. Pero tú, cuéntame cuál fue la que jugaste y desde luego, ¿cuál te gustó más? Déjalo en la caja de comentarios. Yo por mientras esperaré a que el contador de likes suba para hacer más videos de este estilo. Así que ya sabes dónde puedes votar para saber si debo hacer otro igual. Recuerden que pueden convertirse en miembros del canal para tener acceso a contenido exclusivo cada semana. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. We'll be right back. ¡Gracias!